El día de hoy se espera que las elecciones pasen pacíficamente a lo largo y ancho del país. Sin embargo, si hubiese incidentes, ¿qué pasa con ellos? ¿Hay alguien que vaya a vigilar las casillas? En este sentido, hay dos tipos de supervisores electorales. Los primeros, que son ciudadanos voluntarios, que el INE ha estado capacitando desde hace meses. Sus principales tareas van a ser apoyar, organizar, supervisar, todo lo relacionado a la instalación de casillas. Por otro lado, también están los observadores electorales que envió la Organización de Estados Americanos, la OEA. Todos ellos, con una comisión bastante grande, fueron enviados a los 32 estados de la República y a 5 ciudades en el extranjero. Ahora bien, si ha sido testigo de alguna irregularidad durante las elecciones, este tipo de casos tendrían que ser reportados a la Fiscalía especializada en delitos electorales, que es parte de la Fiscalía General de la República. En todo caso, igual que con el tema de la participación ciudadana, solamente podremos saber cuántos delitos hubo y cuántas irregularidades también. Bien, alrededor del mediodía, esta Fiscalía ya reportaba más de 170 irregularidades en los comicios. ¿Y tú, has sido testigo de alguna de estas irregularidades? Gracias. Gracias.